El presidente Andrés Manuel López Obrador se reúne por primera vez con gobernadores de las 32 entidades del país, y aunque será de carácter privado, los gobiernos locales adelantaron a Organización Editorial Mexicana, WM, que reclamarán la imposición de los superdelegados, la falta de recursos, la inseguridad y la creación de la Guardia Nacional. También por primera ocasión, se incorpora como jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Seinbaum, así como a la Conago, que por cierto será presidida por el gobernador de Campeche Alejandro Moreno. El gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval afirmó que le reclamará a López Obrador su inquietud por la reducción de facultades en materia de seguridad pública. A ningún mandatario estatal conviene ceder autoridad ante la federación en esta área, dijo, y advirtió que hasta en tanto no se aborde el tema con López Obrador. En Aguascalientes y otras entidades, el control y mando de seguridad se mantienen como hasta ahora. En Chihuahua, el gobernador panista Javier Corral jurado planteará al jefe del Ejecutivo le destine 900 millones de pesos que no le entregó la administración pasada, para cubrir la nómina de diciembre, pago de aguinaldos y prestaciones. También el gobernador de Guanajuato, Diego Singhue Rodríguez Vallejo, solicitará a López Obrador la urgencia de reconfigurar la refinería de Salamanca. Para Héctor Astudillo Flores, gobernador de Guerrero, el encuentro con el jefe del Ejecutivo servirá para plantearle todo lo relativo al presupuesto 2019, la seguridad que contempla la creación de la Guardia Nacional y todo lo relacionado a la educación. A su vez, el gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, adelantó que en esa entidad será instalada la mesa de seguridad para la construcción de la paz. Punto. Por Veracruz Cuitláhuac García Jiménez, llevará a la reunión con López Obrador el paquete económico para el 2019, aunque no precisó la cantidad. ¡Suscríbete!